Oh, sí. No, ya lo sé. Sí, es mono. Bart. No, creo que no. Bart, no. Espera. Eso es asqueroso. ¿Qué coño haces, Mike? Perdona, es que tienen mal día. Bajo la voz, ¿quieres? Ya te lo he dicho, no es eso. Bueno, puede que sí. Le gustó, pero no de esa forma. No sé, nos enrollamos un par de veces. No, no es verdad. Qué asco. No, en serio, solo ha pasado una vez. Dos veces. Steve, tengo que irme. Steve, me gustó. En serio, tengo que irme. No puedo, tengo que estudiar para el examen de Kaminsky. Los exámenes de Kaminsky son imposibles. Entonces, ¿te? Se ha suspendido química. Oh, perdona. ¿Te has vuelto loco? Mi madre no me dejaría. Me colore por la ventana. Vaya, sí que estás loco. Eva. Steve, tengo que estudiar. Va en serio. Eres idiota, Steve Harrington. Nos vemos en Derborn con Mapple, a las ocho, para estudiar. Oye, Bárbara y yo vamos a estudiar en su casa hoy, ¿no te importa, no? ¿Qué? ¿Por qué no? Pues menuda mierda. Vamos a quedarnos encerrados solo porque el amigo de Mike se haya perdido de camino a casa. ¿Qué? Ahora es como lo William. No quiero. Dios, eres un capullo, Mike. ¿Qué haces aquí? Ya te lo he dicho, estamos bajo arresto domiciliario. No, ni hablar. El almidón y la celulosa. Petraedro. ¿Has dicho que me ibas a ayudar? A paz. No, no. Punto de fusión. Quería decir eso. No, no. Steve, Steve, vamos. Estás loco, mis padres están aquí. ¿Este era tu plan desde el principio? ¿Meterte en mi cuarto y luego hacerte otra muesca en el cinturón? Yo no soy Lori, ni Amy, ni Becky. No me refería a eso. Cierra el pico. Eres un idiota, Steve Harrington.